Este lunes 3 de agosto el lingüista visitó el cantón de Pérez Celedón, se trata de Víctor Manuel Sánchez Corrales, catedrático de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua Española y director de lexicografía de esta misma universidad. Sánchez enfatiza en la importancia de cómo se habla para el éxito personal y profesional, ya que la palabra identifica a cada individuo. Bueno, yo espero, yo espero haberlos motivado y que por lo menos hayan salido con una reflexión a saber que así como el hombre es lo que come, el hombre es lo que habla. Es decir, que el lenguaje de ellos les da identidad, que reconozcan que por su lenguaje ellos dan información sobre su preferencia, digamos sus valores, sus disvalores, su visión de mundo. Sin duda, el uso lingüístico, la manera de hablar nos puede garantizar a nosotros éxito o fracaso. Por ejemplo, una persona que tenga, no tenga una capacidad adecuada de comunicación, pues va a tener problemas no solamente orales, sino también, ni qué decir, escrita va a tener problemas para conseguir su trabajo. El tema que trató con los estudiantes del técnico profesional ambientalista Isaías Retana Arias fue MAGE, por los senderos de un costarriqueñismo, donde los estudiantes participaron en la charla y aprendieron sobre el origen de algunas palabras. No sé, una experiencia muy bonita, ya que tal vez gente de aquí del colegio tenía un concepto diferente de lo que era esa palabra MAGE o MAE. Claro, está en cada uno la manera de expresarse, porque si uno lo dice con una mala manera, de una vez se oye. Aprendí muchas cosas interesantes que yo no sabía, en realidad no sabía de dónde sería la palabra MAE o MAGE, que es una forma muy tica de expresarse, y no sabía que venía de parte de México, y entonces me pareció muy interesante en realidad todo lo que el señor habló. A mí me parece que uno tiene que expresarse con una correcta palabra, porque digamos, como dijo el anterior compañero, que depende de la palabra que uno diga, se siente, se oye mal, como dijo la profesora. En las mujeres se oye muy extraño que una mujer diga MAE, digamos, ahora sí se está dando, porque muchas, como dijo la profe, a mí también me pasa que mis amigas dicen así, solo que uno, como ya está acostumbrado al ser joven y escuchar a las demás personas, es algo como normal, por así decirlo. Sánchez Corrales es uno de los más destacados lingüistas costarricenses actuales. A lo largo de cuatro decenios ha dedicado su ejercicio profesional a la docencia universitaria, principalmente en la Universidad de Costa Rica. En la enseñanza de la gramática española, lenguas clásicas, gramática histórica, lingüística románica y dialectología. Es el creador del programa de investigación de estudios de lexicografía hispano-costarricense, del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, donde es activo investigador.